¿Usted entiende a los que, víctimas y familias que no han logrado perdonar o a los que no quieren perdonar? Sí, los comprendo. Los comprendo, rezo por ellos y no los juzgo. No los juzgo, rezo por ellos. Una vez, en una de estas reuniones, me encontré con... Bueno, eran varios, varias personas. Y una mujer me dijo, cuando la madre de mi marido, no, fue ella, cuando mi madre se enteró que me habían abusado, blasfemó contra Dios, Dios perdió la fe y murió atea. Yo la comprendo a esa mujer. La comprendo. Y Dios, que es más bueno que yo, la comprende. Y estoy seguro que esa mujer, Dios la ha recibido. Porque lo que fue manoseado, lo que fue destrozado, era su propia carne, la carne de su hija. Yo la comprendo. Yo no juzgo a alguien que no puede perdonar. Rezo y le pido a Dios, porque Dios es un campeón en buscar caminos de solución. Pido que la arregle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!